Sí, muchachos, se lo doy con toda la buena onda. Tengan preparados los fotógrafos porque en... Y ya creo que la jueza empezó a hablar, ¿eh? Pero un adelanto. Es un actor. Él es... No. Él es un éxito dentro de la televisión argentina. Sí, sí. Viene de una familia de talentosos. Una pareja joven. Es una pareja... Pareja joven. Joven. ¿Y ella? Ella es divina, ¿eh? Ex modelo. Bueno, no digo más. Pepito Sibria. Voy a agradecer... No, no, no. No te metas con mi amigo Pepito Sibria. Señores, en este momento se está casando para los demás programas de espectáculo. Este es un servicio generoso de Roca Salvo y de la producción, obviamente, de Roca Salvo para los medios gráficos y sobre todo los televisivos que nos miran a esta hora. Sí. Manda en la cámara, Coronel Díaz Iberuti se está casando en este momento. Sí, bien, Roca Salvo. Después de 11 años de convivencia. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pierdo un amigo, ¿eh? No. Pero bueno. Sebastián Ortega Guillermina Valdés. Felicitaciones, 11 años entre noviazgo, convivencia. Muy bueno. ¿Ellos querían que fuera secreto el casamiento? Bueno, yo hago cosas que respeto. Yo pongo límites en mi periodismo, en el que yo por lo menos hago. Esto no le hago mal a nadie. Claro, para nada. Cuando lleguen todos, ya va a estar saliendo. Dijimos, hagámoslo ahora y sacamos fecha y lo hicimos. La verdad que sí, fue una decisión así, que la tomamos desde un lugar con muchas ganas. Realmente siempre tratamos de hacerlo así, a lo que decidimos en pareja. Y sentimos que era el momento, así que muy contenta. Para los demás programas de espectáculo, este es un servicio generoso de Roca Salvo. Muy contenta, la verdad que sí, que la tomamos desde un lugar con muchas ganas. Realmente siempre tratamos de hacerlo así, a lo que decidimos en pareja. Y sentimos que era el momento, así que muy contenta. Seba, no veo a tu familiares, a tu papá, a tu mamá, que me lo pudieron, ¿cómo? ¿qué pasó? No, en realidad fue un trámite esto y no queríamos, queremos disfrutar en familia, en privado. Para los demás programas de espectáculo, este es un servicio generoso de Roca Salvo y de la producción, obviamente, de Roca Salvo, para los medios gráficos y sobre todo los televisivos que nos miran a esta hora. Gracias.